Yo iba a decir, que he cambiado de estado local, que he cambiado de estado local. Para peor, obviamente. No debes estar viendo de Miami, si le ponemos un peso grande. Está con el teléfono en la playa. Si lo vi en YouTube no pasa nada. Claro, ahí está. Bueno. Bueno, del Tinder vamos a hablar. 10 años. No, cuando me dijeron 10 años no puedo creer. No era nacido. Bueno, yo te digo todo. Eras muy chico, sí, sí. En las redes. Perdón, en las redes. En las redes. ¿Cómo surgió este servicio? Bueno, esto es una aplicación que además de... Ahora vamos a contar un poco, bueno, algunos números o cosas para que entiendan el alcance y la importancia que ha tenido. Forma parte de una generación de aplicaciones que surgieron en el comienzo de la década anterior y que dieron forma a la situación actual que es de una gran diversificación de servicios. En lo que es el mundo occidental, obviamente, las aplicaciones tendieron a hacerse cada vez más especializadas en contra quizás de lo que fue la tendencia en el mundo más oriental, sobre todo en lo que es China y toda la influencia que tiene sobre toda esa región, donde se ha entendido como a unificar en pocas aplicaciones casi todos los servicios. Entonces, por ese lado, bueno, el fenómeno de Tinder tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cada vez aparecieron más aplicaciones muy específicas que de alguna manera sustituían a las tradicionales. En aquel momento, sobre todo Facebook, quizás después un poquito más adelante Instagram y otras que se han ido sumando, que son las que más se utilizan, sobre todo en nuestro país y en general cuando pensamos en el mundo occidental. Entonces, Tinder responde un poco a esa necesidad, responde un poco a ese fenómeno y tuvo su comienzo en el ambiente universitario. O sea, en realidad son estudiantes, quizás estudiantes más avanzados, gente que sabía bastante desarrollo de aplicaciones. Pero bueno, un grupo de trabajo en un laboratorio que dijo, vamos a tener una aplicación que mejore un poco el tema de, bueno, esto que ya existía en otras redes sociales, como podía ser Facebook u otras, en las cuales la gente intercambiaba e intentaba también conocerse y llevar ese contacto o ese conocimiento a donde quisieran. Claro, pero acá la diferencia es que Tinder, por ejemplo, es mucho más directo. El que está en Tinder está para algo puntual. Exactamente, y eso es un poco el descubrimiento que tuvo este grupo de estudiantes que desarrollaron esto, que dijeron, bueno, ¿esto dónde va a funcionar? Donde la gente busca esto. ¿Dónde? En las universidades, en las fraternidades, en los ambientes donde los chicos más jóvenes, que ya en aquel momento, estamos hablando 2012, 2013, estaban más interesados en usar la tecnología y tenían menos miedos y menos tabúes de decir, vamos a usar, como bien dice Diego, una aplicación donde vos tenés muy claro con ese objetivo, más allá de que está bueno explicar que Tinder se presenta y se sigue presentando como una aplicación de citas, o sea, como para poder conocer a alguien y llegar a ese, a un nivel de poder verlo físicamente a la persona, pero después las posibilidades son tan amplias como el uso de cualquier otra tecnología. Claro. Hay gente que se ha conocido en otra red social y se han terminado cazando y teniendo una familia, hay gente que ha tenido experiencias lamentablemente muy malas y en ese abanico tan amplio, tan increíble, hemos encontrado básicamente el desarrollo de la experiencia humana. ¿Pero por qué con Tinder ahí también hubo prejuicios o hay prejuicios? Porque sin embargo hay mucha gente que se ha conocido, conozco mucha gente que se ha conocido o por Facebook o por Instagram, digo, y... Bueno, pasa que... Pero Tinder es como, ay, Tinder se... Por lo que dice Diego, ¿no? Por lo que dice Diego, vas a eso, exclusivamente. Pero en Facebook y Instagram también, muchas veces. No, no es lo mismo. Si estás buscando alguna cercanía de repente con alguna persona, sí. Y bueno, lo que pasa es que, como dice Diego, como que con Tinder ya está... La propuesta real es mucho más de decir, acá vas a conocer gente, acá venís a... Y sobre todo, ¿saben una cosa que me parece interesante que tiene que ver con, bueno, obviamente el aspecto conceptual de la aplicación, que vos estás todo el tiempo juzgando al otro? O sea, vos, para quien no está tan familiarizado con Tinder, vos abrís la aplicación y lo que vas a encontrar son personas que están, de alguna manera... Mostrándose en su mejor versión. Sí, en su mejor versión y de acuerdo a tus criterios o a tus intereses. Entonces hay gente que, desde el vamos, se supone que vos tenés algún tipo de interés o afineado, podés llegar a tenerlo, y vos después estás seleccionando, sí o no, sí o no. Digamos, ¿me atrae o no me atrae? Y ese concepto tiene también como un componente que, bueno, que a mucha gente le genera un poco de ruido y es entendible. De hecho, hasta el día de hoy se sigue viendo como algo que, bueno, que tiene sus sesgos negativos. Pero por otro lado, también como dice Diego, vas directo, o sea, sí o no, y si hay un... No, nadie va a buscar amigos, lo que vas a buscar es el atractivo y a partir del atractivo físico... Claro, es lucha. Si hay un match... Vas a la lucha. Puede ser, mucha gente va a la lucha. Dicho por Matelongo, vas a la lucha. Pero también hay una cosa que es interesante tomar en cuenta que es, bueno, ese embudo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quiere decir esto? Vos tenés un montón de gente que vas a ver, después está la gente que vos podés llegar a tener un match, que es básicamente cuando coincide que yo le dije a esa persona que me interesa y la otra persona dijo lo mismo de mí, y después que se da ese match, va a haber una instancia donde pueden contactarse a través de un chat, y después de eso, bueno, es libre ese chat a dónde deriva. Si deriva a otra red social, a un servicio de mensajería o directamente desde ahí a una cita. ¿Y es una aplicación que se da como para más jóvenes o ahora es para más adultos? Con el paso del tiempo se fue ampliando, pero sigue siendo sencillamente una aplicación que usan mucho los segmentos de 18 a 25 y 26 a 35. O sea, está la concentración de usuarios en esas franjas etarias y eso se repite como tendencia en casi todos los países. Pero no quiere decir que mucha gente un poco más grande no esté, obviamente, interesada. Y de hecho, como decíamos, con la maduración de la plataforma, después de 10 años, hay mucha más gente que se siente de alguna manera más cómoda con el hecho de poder utilizarla, más allá de los tabúes y más allá también de los riesgos, ¿no? Eso es el tema de la privacidad, ¿no? Y la seguridad. Y bueno, eso es una plataforma que obviamente, como todas, pero particularmente por ser algo que tiene que ver con el encuentro y con la posibilidad de llevar esto al encuentro físico, tiene muchos más riesgos. De hecho, en 2020 la aplicación integró un botón de pánico en muchos países para que la gente tenga ese método de protección. También hay muchas recomendaciones sobre cómo utilizar, cómo armar el perfil, ¿no? Qué cosas decir, qué cosas no decir. En esto que decía Diego, uno muestra su mejor versión y trata de ser, en el caso de alguien que esté muy interesado en mostrarse y en conocer gente, tenés que tratar de dar la mayor cantidad de información posible para que eso, a su vez, atraiga al algoritmo. ¿Por qué? Bueno, porque la aplicación a vos te va, de alguna manera, a... Como guiando, ¿no? Te va guiando y te va a dar más prioridad. Por un lado, si pagás, ahora vamos a hablar del tema del pago. Y por otro lado, si vos dentro del uso normal que puedas tener sin pago, das más información, lo cual atenta contra la privacidad. Y por otro lado, también, de alguna manera, estás más activo en la red social. Esto es algo que pasa casi todas, ¿no? Ahí no hay mucho misterio. Pero Tinder, básicamente, lo que valora es tu ubicación geográfica, tu cantidad de actividad, o sea, qué tantos swips has tenido en el tiempo y, a su vez, qué cantidad de información estás volcando y el resultado, obviamente, de esa actividad. Porque muchas veces hay personas que, de repente, no resultan tan atractivas y que eso hace que el algoritmo también las muestre menos, lo cual también ha generado muchas críticas porque, bueno, la aplicación termina siendo un poco discriminatoria en ese sentido. Y, bueno, han aparecido también otras alternativas, aplicaciones que no hacen eso, justamente. Y más sobre el tema del pago, además. Y el tema del pago, bueno, abre una cantidad de nacionalidad. ¿Cómo es esa diferencia? Y, bueno, la diferencia con el tema del pago es que, antes, cosas que estaban para todos gratuitas, como el super like o como poder dar una cantidad de likes ilimitados, se cerró y vos tenés que pagar para acceder a ese tipo de funcionalidades que se consideran premium. Entonces, la gente puede pagar o un Tinder Plus o un Tinder Gold o un Tinder Platinum, que son tres niveles distintos y cada nivel te va agregando algunas cosas más. Quienes tienen, por ejemplo, el Tinder Platinum, que es el máximo, pueden aparecer primeros, o sea, tienen como una prioridad en aparecer en las búsquedas de otros. Entonces, bueno, por ese lado, o en el menú de exploración que tiene la aplicación. Con lo cual, esta aplicación se transformó en el mundo, en la aplicación que no es de juego, más valorada y con más ingresos en las tiendas de aplicaciones. Imagínense, estamos hablando de una valoración de 20.000 millones de dólares en bolsa, aproximadamente, e ingresos que son multimillonarios por los pagos. La última. ¿Cuánto tenés que pagar para ser, no sé, Platinum? Dijiste el más caro de todos. Sí, bueno, los precios pueden variar un poco de acuerdo al país, pero estamos hablando en el entorno de unos 30 dólares, aproximadamente. Dijiste, estás pagando 15, estás en la mitad. Y bueno, la gente, obviamente, hay personas que, bueno, que quieren usar la aplicación, y sobre todo quienes quieren, esto que decías vos al principio, Diego, ¿no? Lo directo de lo directo, o sea, quieren ir todavía más al verano. Sí, sí, claro. Por lo cual, ya es. No quiero perder el tiempo. Y no perder nada, exacto, ni un segundo. Lo cual también es un poco... También hay de género, también, por ejemplo, alguien gay o lesbian. Sí, sí, por supuesto. Uno lo que hace cuando ingresa y, de alguna manera, configura su cuenta es decir, bueno... Preferencias. ¿Qué preferencias tenés? ¿Qué tipo de... Ya, Cata, como sabés, te maneja todos los piques. No, bueno, pero es... Tengo amigos. Me parece que eso está en la tapa del libro, ¿no? Todos tenemos amigos y familiares que la han usado. Es verdad que sigue habiendo mucho tabú de gente que no quiere decir que la usa. Entonces, cuando uno ve las encuestas o ve los estudios, los números que vemos, no son muchas veces representativos por esto, porque hay mucha gente que todavía sigue sintiendo vergüenza de decir, uso Tinder, cuando en realidad es como esto que hablábamos. O sea, podés usar Instagram, podés usar otra... La tecnología está ahí y la tecnología se ha transformado en una herramienta que también genera un cambio cultural. De hecho, hay sociólogos que están estudiando el efecto Tinder y dicen que hacía miles de años que no había un efecto tan real de una herramienta que cambiara tanto las relaciones humanas. O sea, desde el matrimonio, desde la concepción de la figura del matrimonio, que no había algo que llegara a tantas personas. Hablamos de 50 millones de usuarios, digamos, activos y más de 400 millones de descargas, con lo cual es un pedazo de porción de gente importante. Y bueno, muchos estudios están hablando del efecto que está teniendo en cómo se consiguen las relaciones humanas, algo que, bueno, en 10 años quizás nosotros no tenemos tantas herramientas para visualizar, pero que en el futuro seguramente... La pandemia debe haber colaborado. Y con la pandemia que ha colaborado mucho en eso. O sea, que es un tema para tomárselo en serio y sobre todo para ver cómo estas aplicaciones realmente nos están cambiando la vida y no son solamente algo que está ahí y que lo tomamos a veces como un juego. Al cual. Gustavo, muchas gracias. Un placer. Antes de irte a Qatar, o te pasás el de los 30 dólares o la bajás la aplicación. No hay necesidad. Ya está colocado este, me parece. Gracias, Gustavo. Un placer. Gracias. Bueno, nos vamos.